Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La administración municipal desde hoy inició la construcción del plan de desarrollo de la capital araucana. La comuna número 3 fue donde se dio la apertura. Mañana estarán en la comuna número 5. La administración municipal de Arauca dio inicio en la comuna número 3 con el plan de desarrollo municipal. Allí se trabajaron durante 3 horas las 10 mesas técnicas. El día de hoy ya iniciamos este proceso con la comuna 3. En estos momentos ya la comunidad se desplazó a las mesas, a cada uno de los sectores. Allí vamos a hacer todo el proceso de concertación. Allí se estará hablando del tema del árbol de problema. En base a ese árbol de problema se sacarán unas necesidades. En base a esas necesidades se sacarán unas posibles soluciones que nacerán desde la misma comunidad en concertación con la administración municipal. La idea es que la comunidad exprese allí sus necesidades. Nosotros podamos convertir esas necesidades en unas metas las cuales serán llevadas al consejo municipal quien finalmente aprobará nuestro plan de desarrollo. Así todos ganamos. El secretario de planeación municipal, Jair Santana, aseguró que durante la mañana la comunidad trabaja en las diferentes mesas y luego se reunirán nuevamente para dar a conocer los planteamientos. A diferencia de como se había venido trabajando antes los planes de desarrollo, nosotros allí vamos a hacer toda la fase, digamos, de sacar las problemáticas, vamos a hacer la fase de concertación y ya cuando volvamos aquí al auditorio es para que el señor alcalde pues le agradezca a la comunidad. O sea, todo el proceso de retroalimentación lo haremos allí mismo en las mesas. El funcionario indicó que un promedio de dos horas se trabaja en las mesas técnicas. Un promedio de dos horas y media, tres horas estaremos trabajando en las mesas. El 11 de febrero será el turno para la comuna número 5 del municipio de Arauca de la construcción del plan de desarrollo. Ya mañana estaremos en la comuna 5, ya trabajando en el colegio Calda con toda la comunidad pues de esa comuna que desde hoy pues los estamos invitando a que se hagan partícipes de la construcción de este plan de desarrollo del doctor Edgar Tobar. Los fines de semana se realizarán las jornadas de la construcción del plan de desarrollo en el área rural. Gracias. Gracias. Gracias.